Este video es patrocinado por Ultrasports, tenemos todo el equipo para tu equipo. Ellos eran una máquina imparable, pero les hacía falta una pieza para seguir dominando la liga. Hablemos de Tony Cook-Ox. Nació un 18 de septiembre de 1968 en Split, Yugoslavia, de nacionalidad croata. Inició desde muy joven su carrera en el baloncesto, siendo campeón de Europa de la Sub-16 en el año del 85 y coronándose campeón de la Sub-18 en el año del 86, esto con la selección de Yugoslavia, siendo nombrado como el mejor jugador de este último torneo. Tony se volvió jugador profesional, siendo campeón en múltiples torneos europeos. En el año del 90, Tony se coronó campeón de Europa por Yugoslavia. Sus cualidades eran varias, el tiro de tres, las asistencias, su velocidad y sobre todo su inteligencia dentro de la duela. Para el año del 92, Tony estaba listo para el NBA, pero esta situación tendría que esperar un poco más. En ese año, Tony jugaba para Benetton Treviso, donde ganó el campeonato italiano. En ese mismo año, se forma la selección croata, la cual impacta el mundo del baloncesto, tras ganar la medalla de plata en los Olímpicos de Barcelona 92. En la temporada del 93-94, un joven Tony de 25 años llegaría a los toros de Chicago, una temporada antes de que su majestad Michael Jordan regresara del retiro. Y con las participaciones de Tony en el primer equipo, crecerían de una forma que no se habían visto. En el año del 95, empezaría una de las mejores eras de los toros de todos los tiempos. Esa máquina de la que les hablé, tenía por fin la pieza que les faltaba. Tony haría la función de sexto hombre, y con sus actuaciones brillantes, fue nombrado el mejor sexto hombre de la NBA. En la temporada del 96-97, logra su segundo campeonato contra el Utah Jazz, y al siguiente año, su tercer campeonato otra vez contra el Utah Jazz. Pocos jugadores son tan comprometidos y disciplinados como Tony, y esas cualidades tienen que dar frutos. Después de conseguir su tercer anillo de forma consecutiva, lo que no esperábamos sucedió. Los Bulls sufren cambios drásticos internos. Jordan se vuelve a retirar, Pippen se va a otro equipo, al igual que Denny Rodman, por lo que Tony se vuelve jugador franquicia de los toros. La época dorada de los toros había terminado. Después de seis años y medio, es traspasado a los 76 de Filadelfia, de ahí a los Halcones de Atlanta, donde sería jugador titular. Posteriormente, llega a los Bucks de Milwaukee, donde teniendo 38 años y 13 años de NBA, decide retirarse del baloncesto. Tony dejó un palmarés impresionante. En Europa consiguió ganar varias veces la Liga y Copa de la Antigua Yugoslavia, así como la antigua Copa de Europa durante tres años seguidos, así como también la Liga Italiana. En la NBA, tres campeonatos seguidos, también medallas olímpicas, y además es miembro del Salón de la Fama. Tony no era un jugador de buena calidad. Tony era más. Era esa pieza que cualquier equipo necesitaría y deseará tener en sus filas. Ese killer con cara de niño, que nos demostró que una canasta hace feliz a una persona, pero una existencia hace feliz a dos. Actualmente se encuentra retirado y vive en Illinois. De vez en cuando acepta colaboraciones con la Federación Croata de Baloncesto. Ese fue Tony Kukoc. Si te gustó el video, te invito a que te suscribas, a que compartas este contenido. Regálame un like, lo que no te cuesta nada, y a mí me ayuda bastante. También es momento que des clic en la campana para que te lleguen las notificaciones cada vez que subo un video. De igual forma, te invito a que dejes tu comentario en la caja que recuerdas de Tony Kukoc. Mi nombre es Wanch y estamos en contacto.